Mamá, tengo hambre. Busca qué hacer, niña. Ay, hay un polado para hacer. Está molestando que no ve que yo estoy en mi momento de... Tengo hambre, mamá. Ya te dije que busques qué hacer, hombre. O sea, es que no lo interrumpí a uno. Pónete a hacer algo, niña. ¿Qué hay? Mira, 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 esa mesa de ponete a hacer algo. No dejan chupar a gusto a uno. Pónete a hacer algo, o sea, sin querer comida. Mira, mira, aquí hay, aquí hay una cacerola. Hace comida, ve, aquí hay, ve, todo, ve. Hace comida, déjalo en paja uno un ratito. Hace comida, hace comida, aprende. No son como uno, no aprenden a hacer nada, las babosadas. ¡Apúrate, niña, que yo ya tengo hambre! ¡Apúrate! ¡Mamá, por qué no me voy a dar a mí, mamá! Si no crees que te trate así, te me vas ya de esta casa. Aquí mando yo, mando yo, no mandamos. Si no te gusta, ahí está la puerta, andate, andate. Pero a mí me hace caso, ¿oíste? Y apúrate que me vas a ir a comprar más, que ya me están acabando. No te gusta, no te gusta, no te gusta, andate, ya sabes, la puerta, andate. Mamá, ¿por qué me tratás así? Sí, ya te dije que si no te gusta, ahí está la puerta. Te me vas de aquí, ahí está la puerta, niña. Andate, te vas de aquí, si no te gusta cómo vivir, te me vas ya, ya, pero ya de aquí. No, mamá, por favor, andate, si no te gusta cómo yo te trato, te me vas ya. ¿Por qué mi mamá me trata así? Porque voy a ir de la casa, ni siquiera pedir algo, dinero, comida. Pero yo no aguanto vivir así, mi mamá me trata muy mal. Tengo mucha hambre, estoy muy triste, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo un rindo, tengo un rindo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué rica estaba! Tengo más agua. Voy a pedir más. ¡Adiós! Buenas noches. Buenas, no tienen nada que me regalen. Es que no he comido nada de hace tres días. Y mi mamá me volvió de la cama. Ay, mi amor, pero... ¿Te voy a dar esta galleta? No te puedo dar más porque no está mi mamá. Y si yo te regalo más me va a regañar. ¿Entendés? Ojalá te sustente. Sí. No tengo que ir a la calle. 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 ¿Qué va a querer? Muchachos, me puedo tomar Ay, hija, pero usted sabe en el suelo, hija Y no tiene nada que me regalar Mira, aquí lo único que te puedo regalar es una manzana De nada, ya sabes Vaya a poner la manzana Una iglesia Tal vez aquí encuentro a alguien que me Qué culpa, señorita, no ha visto a esta niña No la ha visto Acabo de meter a la iglesia Gracias, gracias, señorita Mira, amor, una niña ¿Qué, miñequita? ¿Qué tienes? ¿Qué haces aquí, señorita? Es que mi mamá me echó de la casa Y tengo cuatro días de papá Mi amor, pero si quieres irte con nosotros Nosotros te podemos llevar para nuestra casa Allí puedes tener lo necesario para que puedas vivir Si tú lo decides, te puedes ir con nosotros Sí Vamos a comprar ropa Te vamos a bañar Si te vamos por acá, yo me voy a tratar de una fruta Eh, y vega Si te vas a dejar en el pará ¿En el pará? ¿Qué vamos a hacer? Eh, niña ¿Te vamos a hacer de papá? Come el papá todo, mi amor No te preocupes Hija Hija, te encontré No me toqué No me toqué No me toqué Señora, señora, ¿qué te pasa? Yo quiero Ya cambié por vos, mi amor Señora, ¿qué le sucede, señora? Señora, ella es mi hija Vamos para la casa, mi amor Vamos Vamos para la casa, mi amor Yo cambié Perdóname No, usted me matrataba, mamá Amor, por favor Perdóname, mi amor Que lo pido Perdóname No, no, no Perdóname, yo cambié No me toqué Usted me rechazó Y me corrió de mi casa Yo no lo puse a hacer Yo estaba en un mal momento, mi amor Pero cambié por vos Vámonos para la casa, mi amor Usted me da miedo Señora, señora Ahora ella controla Verdaderos padres Señora, señora Señora, si la mía no se quiere ir con ustedes Por ahí Pero es mi hija Yo la quiero conmigo Porque yo cambié por ella Si, si era su hija No, mi amor No me digas eso Por favor No, quiero No, quiero No, quiero No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Hija Hija Hija, por favor No te vayas Hija Hija, perdóname Hija Por favor Por favor Hija 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 Gracias. 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 ¡Charnin! 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 Esta pobreza de borauca no sirve. ¡No sirve! ¡Hombremos! ¡Ay no! ¡Bápala! ¡Hombre cosas buenas! ¡Quieres ver que los platos no caben! ¡Charnin! ¡Charnin! ¡Qué vergüenza! ¡Ay no! No lo voy a tomar aquí. ¡Está grabando pues! ¿Está grabando pues? ¿Alguien vio la llave? ¿Está grabando? Sí. ¿Alguien ha visto la llave? ¡Dale, dale! ¡Pobrecito! ¡Ay no está pobre! Lo siento, no estaba grabando. ¿Y por qué? ¿Cuál es la llave de atrás? ¡Eso es cuando está en pausa! ¡Ajá! ¡Métete rápido! ¡Métete rápido! ¡Métete rápido! ¡Como que tienes una gran hambre! ¡Ajá! ¡Como que tienes una gran hambre! ¡Métete lo todo! ¡Métete lo todo! ¡Así es! ¡Acá va a darle mejor libre yuca! ¡Métete rápido! ¡Vamos allá pues! ¡Métete una gran hambre! ¡Sav sponsors! ¡Bueno a Wendy hija! ¡Métete! ¡Métete más! ¡Métete una gran hambre! ¡еди Akrán abiertos! ¡Métete mata! ¡Eso es mentira! ¡Métete hacia la cámara! ¡Chachito mayor! ¡Gracias! ¡Hombre крутiz! para ver baile hay derecho a ver baile pero está remoliendo así a las veces hasta por aquí le llegó tu nariz es algo pequeño te llevo el dedo el dedo pero la uña un delicioso